Luego de que un grupo de sujetos armados y encapuchados lo privaran de su libertad en el municipio de Acatzingo, se localizó el cadáver de Gustavo N., hombre que se encontraba con su esposa e hijos al momento de ser víctima del secuestro. Este caso se encuentra bajo investigación ministerial. Este lunes fue encontrado el cadáver encobijado de Gustavo N. en campos de cultivo de la zona de Actipan, perteneciente al municipio de Acatzingo, punto donde campesinos de la región dieron aviso del hallazgo a las autoridades locales quienes a su vez informaron de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente se dio a conocer que efectivamente el cadáver pertenecía a Gustavo N., hombre que fue secuestrado el pasado miércoles 16 de noviembre cuando un grupo de personas armadas y encapuchadas lo privaron de su libertad. Cuando viajaba con su esposa y dos hijos a bordo de su vehículo Nissan Zuru en las calles de Acatzingo. Hasta el momento se presume que Gustavo N. también sería conocido como el Chinaco y quien presuntamente sería partícipe de diversas actividades ilícitas. No obstante, se espera que la Fiscalía Poblana pronto dé a conocer más detalles una vez que las investigaciones lo permitan.